Música 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 La verdad es que si me ha gustado, felicitaciones al creador, un maestro. Y ahora subimos de rango mundial, me imagino, ¿no? A ver, ¡ajá! Rango mundial 645, Magos y Más, soy 645 récord mundial, y ahora que no speedrun japonés tan rápido, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Tengo que correr, tengo que correr, tenemos que correr, Magos y Más, ya, muy bien, muy bien, ya está, muy bien, ahora los speedruns incorporan esos bloquecitos azules. Robles y rojos, excelente, muy bien, no está tan complicado, parece, no está tan complicado. Robles y rojos, excelente, muy bien, ahora los speedruns, son 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 los speedruns. Robles y rojos, son los speedruns, 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 son Te agradezco, Dieguito. Puesto 453. Seguimos escalando en el ranking mundial, más utilizado. Otro nivel japonés. Vamos a ver cómo nos va aquí. Vamos a ver qué ocurre aquí. A ver. Ajá. Qué bonito, qué bonito. Es el Sweetie World. Qué hermosura. Qué hermosura. Primera vez jugando este tema. Maguitos y maguitas. Está hermoso. Me encanta. Me fascina. Me morí. Pero, ¿qué es lo que está hermoso? Es estar... Miren esta belleza. No puedo creer tanta hermosura. De verdad, ¿qué? Esperaba con demasiadas ansias. ¡Hola, hay que ir! ¡Ahí está, hay que irte! Hay unos no tienen problemas. Hay una maravillera. Hay una cambia de unos problemas. Esto es no ventaja. Todo es así. También viene acá. Este es un poquito diferente a este partido. Este partido es 3 de huele. Bien. Vamos a abrir para el maravilloso. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!